Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Una de vuestras series favoritas Las mejores jugadas de la semana De la comunidad de Reddit Vamos a ver jugadas increíbles y también fails Y momentos graciosos, así que espero que disfruten Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Esas jugadas, let's go Y vamos allá con la primera sección En este caso, las mejores jugadas Vamos a ver que nos ha traído la comunidad Además han habido eventos, supongo que veremos De todo un poco, la primera jugada No tiene nombre, así que Vamos a verla Me parece que no tiene sonido Tira en molo, tira la granada Y... ¡No! ¿Qué? ¿En serio que gana así una partida? No, no te creo Siguiente clip Easy frags, de Bunny Este sí tiene sonido, gracias a Dios Mata al primero Con ese Bunny hace tanto, mata al segundo Tercero Los terroristas son un poco tontitos Porque están saliendo todos de uno en uno Está pidiendo que por favor salga el último Creo que dice, larga y le meten el tiro No, pero de verdad Me le han hecho muy bien los terroristas De ahí un poco a lo loco Pero, hostia, ese puto primer clip Siguiente clip de la Blast Pro Series Del evento que ha habido Que como sabéis ha ganado Navi Vamos a verlo Llega Flash Fallen ¡Oh! Todos cegados Así los queremos todos Muy, muy buena Vamos a ver otra vez la Flash Vamos a tomar la referencia de esta Flash De hecho voy a pausar Así que chicos Justo Aquí Fijaros Está en la columna al lado de 4 Esa columna que está en el medio Y apunta en la esquina derecha del edificio Un poquito más a la derecha Esa debe ser una PopFlash Se ha cegado a los tres Incluso que estaba debajo de Forest Increíble Muy buena Flash Fallen Siete clip Forest 1.6 JW Vas a verlo Está aquí simple Hay de Forest Si se puede ganar algo No sé qué Oh bueno Pues las kills Que te dan ganas De pegar un puñetazo A toda la mesa En fin Siete clip Tampoco tiene Ningún tipo de sonido Ni de título Vale Venga A ver Vamos a verlo de nuevo Porque A ver Le ve ahí por la rabilla del ojo Y le hace Un flixot con nooscope Siete clip Esto es de una partida Que bueno Está casando en Rusia Este puede ser la CSGO Summit Que ha sido esta semana también Un tap Dos kills Vamos a verlo Uh Pues solo puede ser Android Porque está en un 1 para 2 Planta la bomba Qué puta locura El tiro de antes Es que la gente Como puede ser tan suertuda Ojo Ojo Se viene Y encima el cabrón Solo suelta un tap No cree que suelta una manguera Ni nada Muy buena Muy buena jugada Siete clip Caché Crazy Wildman Vamos a verlo What O sea Sé que era Wildman eso Pero siempre lo he visto Desde Vamos a verlo de nuevo Siempre lo he visto Desde Heaven Hacia Connector Y no nunca De Connector Hacia Heaven Lo he visto siempre En el lado Pues evidentemente Es un secretario De todos los lados Por cierto Si os preguntáis Esto no es una partida Lo que es Es un servidor de retake Para la gente Que no sepa Que es un servidor de retake Básicamente Totalmente Es un servidor De estos comunitarios Y es un 5 contra 5 Los terroristas Van a plantar la bomba Y se quedan ahí Y los antiterroristas Tienen que desañarla Así todo el rato Tienen que expulsarla Así que sí Es interesante Aprended mucho Con los servidores de retake Yo no los he probado Tengo que ser honesto Pero me han hablado muy bien De ellos Siete clip No tiene título Legend pone Legend 3D Vamos a matar primero Ojo La ha oído Uuu Qué fácil lo hace Y último clip Fijaros Este tiene título Y este le deja a Itaro Que lo pusiera Porque chicos y chicas Esto me parece Una absoluta locura Como sabéis En Facebook Hay una liga Donde juegan Los mejores jugadores Del mundo Que se llama FPL Pues aquí Don Sinpol Que esto me parece Una locura Se hizo Setenta y cuatro Bajas Voy a pausar Setenta y cuatro Bajas Para ganar la partida Un setenta y cuatro Veintinueve Ciento sesenta y cuatro De score Yo hago más de Cien puntos Y ya digo Bueno me saca el rabo Encima de la mesa Y lo he sacado a pasear Y él se hace Contra Los mejores jugadores Del punto que está De esa liga Siento sesenta y cuatro De score Setenta y cuatro Kills Ridículo ¿No creéis? Esto es ridículo Así que felicitar Así por desde aquí Y ahora chicos Toca el turno De ir a la segunda sección Vamos a ver Los fails Y momentos graciosos Y ya estamos Con esta segunda sección Vamos a ello Primer clip Así que las pelotas Eh Ah las pelotas Coño Las que han puesto nuevas Eh Pueden parar Las granadas Vamos a verlo Ahí he visto Que se han movido Así que Han tirado justo Ese molotov Que debería ir más profundo Y la pelota Como que Ha colisionado Con la granada No tenía ni puta idea O sea Con las pelotas de fútbol También se puede poner Como sabéis Se ha puesto Lo de las calabazas Por todos los mapas Así que ni tan mal Segundo clip ¿Cómo no es moquear A En dustos Hay que ser un puto desgraciado Me ha molado Me ha molado Esto mucho Siguiente clip Vamos a verlo No tiene título Como tal 5 vs 5 Scream Entiendo Vale Le pide busteo Ahora le pide la bomba Vendamos bien Bueno Le da la bomba Y le mata Bueno chicos Os presento Al jugador Que nos toca Siempre En nuestras partidas Os lo presento Así le ponéis cara Madre del amor hermoso Que ronda tan lamentable Siguiente clip Fuck up O F up No 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 Vamos a verlo repetido Vamos a verlo repetido Esto ha tenido Eso era Eso es por detrás Valve Eso lo siento Me podría reír de Zeus Pero eso ha sido fallo Del juego Lo siento muchísimo Siguiente clip Ganar una partida Haciendo un Un fantasma Hola Si no se puede hacer daño Creo que leí que se puede hacer daño Con la Zeus Y das en la cabeza Vale Un uno para uno De hecho No Que se lo cree ¡Hala! Esa es muy buena Abre la puerta Para que piense Que entra alguien por ahí Pero No sé Jugando casual Ya eso lo tenía Que haber imaginado ¿No? Último clip El arma De mi compañero Cae en el muro Dustos Tiene una cantidad De agujeros Negros Que no sabe Donde van las armas Pero eso ¿Qué pollas es? Claro No van a poder Ni recuperar Los pobrecillos ¿Vas a verlo repetido? Mira ¿What? Ahí va Pues chicos Hasta aquí Acaba esta semana Espero que os haya gustado mucho Ha habido clips increíbles No sé con cuál Os habéis quedado vosotros Decirme en los comentarios Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima